La gente tiene razón, hemos hecho partidos muy malos, muy negativos, pero alguna vez nosotros se pueden equivocar. Por ejemplo, viendo el partido contra el Barcelona, se tenía la sensación que el equipo no había ocurrido. Después vas a ver los datos físicos y se ve que el equipo ha ocurrido más que nunca, mucho más que el Barcelona. Más en velocidad, alta velocidad, más en distancia total, más en altísima velocidad. La verdad es que no hemos competido porque el rival ha sido muy superior y poco a poco el equipo ha perdido la confianza necesaria para poder competir con el equipo como el Barcelona. El equipo ha intentado ganar o hacer un partido perfecto. No ha competido. En relación con Óscar, para mí es un gran profesional. No puede comentar cosas que el club decide. Deciden. Entonces yo creo que Óscar, de ahora hasta el final, nos puede ayudar, como siempre. el futbol es decir. Porque lo que tú me hiciste. Y digo que con la misma profesionalidad, con la misma carrera y con la misma confianza. confiarse, claro que tenemos que hacer más todos la preparación es el partido no puede decir cosas diferentes o de quién que va no miro esto yo miro a Alemán miro a llegar a llegar de Sevilla no me interesa tenemos 5 partidos quiero que todos dependen de nosotros tenemos que pensar en un partido caballero Sevilla puede ganar a mí no sé Castro de este partido puede ganar está tranquilo se tiene ganas estamos unidos si yo no soy solo un humano no estoy tratando si yo no soy un partido con un partido yo no soy capaz de entrenar el plebio no es capaz de nada yo no soy capaz no es así no, maravilla